Buscando en las palabras la clave de una encrucijada que ayude a ser feliz Tan lejos y a la infancia, o apenas si recuerdo un cielo que no haya sido gris Como un niño perdido y triste, sueño sonreír Poco a poco pierdo la esperanza, pero aún sigo aquí A cambio una mirada retrata la nostalgia que se apodera de mí Te siguen dando largas los ángeles y los demonios que amabas perseguir Como un niño perdido y triste, sueño sonreír Poco a poco pierdo la esperanza, pero aún sigo aquí Arde, la luz y el fuego arde 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 Como un niño perdido y triste, sueño sonreír Como un niño perdido y triste, sueño sonreír La luz y el fuego arde La luz y el fuego arde La luz y el fuego arde La luz dentro de mí La luz y el fuego arde La luz y el fuego arde La luz y el fuego arde Gracias por ver el video